Horóscopo de Géminis para hoy, domingo, 18 de junio de 2023. Estás ahorrando demasiado y no te va mal con el dinero, Géminis, disfruta un poco más. Vas a ponerte a prueba buscando nuevos retos en el trabajo, te saldrá muy bien. Trabajar en equipo te puede resolver muchos problemas en este momento. Puedes llegar a solucionar con un buen acuerdo un conflicto laboral muy delicado. Las estrellas pueden traerte algo inesperado y positivo en el terreno del amor. Si afrontas tus tensiones internas te irá mucho mejor, debes aclararte. Vas a tener una reconciliación, si es tu caso, y estarás estupendamente. Este es un buen momento para hacerte un chequeo y ver cómo estás por dentro. Te encuentras bien y con ganas de viajar a donde sea para animarte mucho más. Los astros te proporcionarán mucha energía y vitalidad, de salud estarás imparable. Evita los excesos en lo físico, porque hoy podrías tener algún problema. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.